Nosotros como vecinos, los casos siguen sucediendo y a veces da miedo, uno ve pasar una moto aquí, ¿verdad? Y ya tiene que tomar prevención, y no es nada fácil, los casos siguen aumentando, y esa es una preocupación seria que se tiene que ver a nivel comunal, distrital, porque las autoridades tienen que tomar medidas sobre esto. ¿Cuáles son los últimos casos de asaltos y hurtos que vivieron en este barrio? Y tuvimos casos de hurto domiciliario, el año pasado tuvimos dos casos, inconcebible, en plena luz de día. Y de hecho lo que falta es patrullaje también, patrullaje es una necesidad, eso se tiene que ver, porque el ciudadano paga sus impuestos y bueno, y no tenemos, uno no quiere estar saliendo a pasear por las calles, ¿verdad? Resulta muy difícil y menos ir a la plaza y eso, ¿verdad? Porque la inseguridad es muy grande. Bueno, ahí escuchábamos al señor Vázquez, ¿verdad? Que es el que preside esta comisión, ellos se reúnen, están trabajando en conjunto para ver cómo pueden mitigar este alto índice de inseguridad en la zona. Me mencionó que tomaron varias medidas preventivas ante la inseguridad. Una de ellas se reunieron con el municipio, Fernando de la Mora, ellos llegaron a colaborar con los vecinos e instalaron cámaras de seguridad en cinco cuadras de lo que sería el barrio Villa Ofelia. Y otra de las medidas es crearon un grupo en donde están constantemente comunicados, si es que hay algún sospechoso se avisan, pero esto ocurrió justo en un horario, en donde es un horario pico, en donde todos están realizando sus cosas cotidianas.